Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza mirada en la mesa, desnuda, toda rebalzada Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta y puedo escuchar tu llamada Oh, tan solo Oh, tan solo Servidas a tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce como un blus amargo Tu vaso rueda al piso lento, cae al piso lento en mil pedazos No quiero dejar que se vean, que los ojos se vean tan, 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 tan tristes Habrá sido el destino de ese vaso de vino que dijiste Oh, tan solo Oh, tan solo Oh, tan solo Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Oh, tan solo 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 That's Well, it's better At love Subtitle